hola hola amigos nos encontramos en un vídeo más así que aquí nos encontramos con su ley más bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos 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 bien amigos todos se preguntaban verdad todos se preguntaban de qué era lo que estábamos esperando dijimos en los vídeos anteriores que teníamos una sorpresa y al final resultó así que nos encontramos aquí amigos ya listos preparados para celebrar la sorpresa así que vamos a empezar amigos el día de ahora no sé vení sule ella anda grabando un detrás de cámaras así que amigos vamos a dar la sorpresa ahorita verdad bueno para los suscriptores es nuevo y es una sorpresa es nuevo y una sorpresa así que cuando los primos gente bienvenida gente bienvenida todos se preguntarán por qué hay gaseosa y este platito pero los platitos están solos y yo no sé cuál es la sorpresa y solo las tortillas todas las normas ay miren aquí hay tortillitas la sorpresa del día de ahora se trata que vamos a comer la tortilla con gaseosa con gaseosa si no lo nunca lo han comido en casa amigos ahora lo vamos a hacer no hombre mentiras amigos mentiras ahora este hemos reunido bota porque Araceli está de manteles largos así que le vamos a cantar le vamos a celebrar aunque sea aunque sea le vamos a hacer aunque sea una pequeña pieza una pequeña pieza pero con mucho amor para Araceli así es correcto de parte de de parte mía de parte de Alfredo porque nosotros gente no tenemos dinero ni yo tampoco tengo ni yo así que nosotros nosotros no tenemos las ideas pero nosotros tenemos muchas ideas pero lo que nos falta es dinero trabaja hermano si trabaja si trabajamos pero no nos alcanza así que amigos vamos a felicitar a Araceli o vamos a cantar regalas como saben aquí en Salvador no se gana mucho así es así que vamos a cantarle a la Liliana y vamos a pasar a felicitarla si me vas a cantar sienteme arriba de la mesa vaya Araceli vamos a quitar la suave sentate ahí sentate ahí al frente entonces cada quien va a pasar a felicitar a Araceli ella está cumpliendo 40 años así que ya llegó a los 40 años ya está cerca de de la vejez casi alcanza mi hermana que le va a pasar por los 50 entonces entonces Araceli que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida no sé quién este va a empezar a pasar primero Nuri si quieres tú de aquí para allá a felicitar a Araceli así que yo le voy a terminar a felicitar a Lara así que muchas felicidades sobrinas espero en Dios y en nuestra madre que cumplan muchísimo un año más de vida que te regales vida y salud vaya por aquí ven niñas vaya gracias y así vamos a tomar las fotos para que nos va a calcular después nos vamos a tomar unas fotos juntos ya está Zuley mami yo yo le voy a mandar esto a Araceli de mi bolsa de mi bolsa la verdad fíjate me tenías que prender yo la llevo me regulas mucho y esto lo voy a dar de allí de la tienda niñas no sean así no vamos a ver los regalos están regalando están regalando lo que no es ellos dale estoy guardando la actitud vaya entonces pasen ya un perfume le traen un desodorante así que por Dios me están invadiendo la tienda me van a dejar en quiebra niñas estas niñas me van a dejar en quiebra una pala para que se coja la basura eso una escoba para que barra yo iba pasando y lo había allí vaya formalmente vamos a felicitarla entonces quiten todavía un montón de chunches oye pelado nuevamente sin broma pasen a felicitarla vaya entonces sigue la siguiente ¿quién más sigue? siguiente siguiente después ¿quién sigue? ahora le toca felicitarla a Alfredo porque a él como no lo han visto gente y yo sé que lo quieren ver bien si ya me vieron el video cuando venía llegando pero no te han visto felicitando a Araceli a Araceli yo la felicité a Araceli Alfredo te tiene que llevar a un par de llenas ahorita a la mamá que viene mira el día cariño a Araceli y yo ahí estaba una mamá y no te felicito bien le dije muchas felicidades y que cumplan muchos años así que igual a mi mamá también solo a mi mamá de verdad y pues no no digas que no te he dado nada porque te voy a dar todo si Alfredo está patrocinando todo eso en serio así que amigos vamos a ver porque yo se lo puse vamos a proteger a Araceli anda enojada porque vos no le hiciste el propio día ya le voy a proteger es que como yo no estaba ese propio día así que vamos entonces a repartir lo que tienes bien así que nos hemos puesto naringes ahorita amigos vamos a repartir lo que es la comidita así que trae su gabacha al revés la voy a poner al revés para que no la vean como está del derecho así que amigos vamos ahorita a repartir lo que es la comidita tenemos el arrozito aquí está el arroz para los que no saben cómo está este arroz se pone a freír se le echa tomate y todo eso que le echa que le pasó a la niña como que cojillas le hicieron que pasó está bien rico este arroz está delicioso es pesito es pesito y pues aquí tenemos aquí tenemos el pollito así que tenemos una porción aquí hay pechuga 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 amigos para los que les gusta las pechugas aquí están las tortillas este se llama don pollo miren don pollo nos vamos a acompañar aquí están las tortillas como yo salía ahora gente yo los traje de metalillo qué bonita gracias a mi mamá porque yo tengo uno como fue preparado el arroz se pone a sofreír el aceite la cebolla la zanahoria el chile verde y el sazonador y el arroz le echaste chipilin chipilin ya cuando se le echa del agua le echo unas gotitas de chipilin yo hago las dos le echaste chipilin antes porque la hoja es muy dura así que amigos ya casi está listo ya saco la ayuda ya me lleva hambre ya ya tienen hambre ya 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 Bien amigos El banquete ya está preparado Ya está listo Así que dientes vengan a mi Y pues Pancita Dicen como dicen Así que nomás Vamos a presionarnos Y darle gracias a Dios por los sagrados alimentos Así que Aunque sea un medio No vamos a hacer una oración Una pequeña oración De un medio minuto Vamos a dar gracias Por los sagrados alimentos que Dios ha dado a Cedilla Y por los malos que nos emocionaron Así es porque sin Dios no somos nada Y sin Dios no tenemos el pan de Dios Tal vez muchos no nos cumplan esto en su casa Pero nosotros a veces Se nos olvida también Pero es bueno darle gracias a Dios Por lo que tenemos Así que cerramos los ojos Vamos a hacer la oración En nombre del Padre Señor Jesús Te amo Gracias por estos alimentos Que vamos a tener en esta noche Dándote gracias Porque nos has permitido El don de la vida En este día Por permitirnos estar con nuestras familias Y gracias también Por permitirnos estar En este grupo Del Sanal EAPSB Le pedimos que se asisten De la fuerza La fortaleza De seguir siempre adelante Y pidiendo que también Señor Jesús Por todos los enfermos De nuestra comunidad Para que se asisten De la fuerza Y la fuerza Para un de ellos Y pidiendo que se asisten Bienvenida Solamente vamos a comer Esta noche Así que quedamos reunidos Bien Así que dientes Vengan a mi Empecemos a comer Mi silla está la de la Suleima Así que empiecen Así que comamos Aprovecho a todos Gracias Gracias Igual para ti Amigos Esta cena La hemos hecho humildemente Fue Ayer la planeamos Imprevista Imprevista Así que Todo fue Muy rápido Siempre como no tengo uñas No tenés uñas No tenés Ahí trae Dice La salsa que ha hecho Siempre dice Rompa aquí Abra aquí Pero yo nunca puedo Abrirla así Yo con Con los dientes Igual que yo No No puede ser No Ni trae gratadura Para abrirla De un solo No Te estafaron Yo tengo la pierna Así que aprovecho amigos ¿Puedo quererme detrás? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo 100? Pues ¡Gracias!